Él se imaginó sentimientos contradictorios, ¿no? Por un lado, la sensación de lo que podría haber pasado y por el otro, gracias a Dios que estás bien. Sí, realmente muy agradecida a Dios por esta tragedia con suerte que pasó, que nadie tuvo graves lesiones. Fue un impacto terrible realmente, pero como decía, dentro de todo fue una tragedia con suerte porque toda la gente quedó bien. Fueron golpes realmente, lesiones leves. Y bueno, fue todo muy, bueno, tan rápido, tan veloz que uno no puede pensar en ese momento. Pero realmente Dios tuvo el control de todo, sí. ¿Vos qué te pasó? ¿Qué sufriste? No, fue el impacto que entró como una bagueta, como decíamos, que justo yo me estaba dando vuelta y sentí una explosión y que fue impactado sobre mi espalda. Y bueno, rozó mi cabeza, pero pude saltar. Y gracias a Dios se rompieron todos los vidrios y la gente que gritaba y pasaba todo eso. Entonces empezamos con el control de la gente y bueno, nos ayudamos unos al otro y así pudimos salir. Sí, yo venía durmiendo y ya habíamos pasado el peaje que yo no me había dado cuenta y siento, pasamos el peaje. Digo, bueno, ya es hora de llegar y entonces me empiezo a acomodar, darme vuelta y cuando me doy vuelta en ese momento el impacto grande que entra esa bagueta por la ventanilla. Una explosión. Una explosión, sí, sí. Como una bomba que explota, explotaron todos los vidrios y bueno, fuimos salpicados de vidrio, gente de lesiones con vidrio incrustado en la vista, sobre el rostro, pero gracias a Dios, bien. Si no hubieras empezado a darte vuelta, es probable que ese hierro, esa bagueta de antimoño, te hubiera golpeado otras partes del cuerpo. Sí, sí, realmente sí. Por eso, acá en el rostro, acá obviamente queda incrustado. Por eso, uno vuelve a nacer, pero realmente agradecido de una tragedia que uno puede contarlo, realmente. Eso, la gente, la desesperación de la gente, no puede ver la magnitud del accidente, pero ver que estaban todos bien, que empezaron a bajar, nos dimos cuenta que fue, como decían, una tragedia, una tragedia, pero con suerte. Sos muy creyente, ¿no? Sí, gracias a Dios. Yo continuamente le digo a todo el mundo, yo le digo, Dios mío, controla todo este colectivo, porque yo digo, si el colectivero, como es el chofer, estaba herido, ¿cómo manejas estas situaciones? Y uno, en la vida, te enterás de tanto accidente, que decía, Dios mío, tú controlas este colectivo, que paremos y no volquemos, Dios mío, Dios mío, y fue así tal cual, gracias a Dios, Dios me escucha, nos escucha a todos, así que, gracias a Dios, muy feliz. Te dirías también que el colectivo no quedara sobre la ruta. Y es lo que pasa cuando las grandes accidentes que quedan sobre la ruta y se provoca triple accidente, que lo vemos cotidianamente, lo vemos en la vida, ¿no? Y entonces mi esposo bajó, le digo, mirá dónde estamos, o todo al alambrado, le digo yo, siempre lejos, lejos del accidente, que a todos, un consejo, ayudarnos uno al otro y apartarse si queda en la ruta, ¿no? Pero muy agradecido a Dios, muy feliz estoy. Realmente porque Dios nos da una oportunidad a todos, no a mí, a toda la gente. ¿Qué te parece que pasó? Ahora, viste que a medida que va pasando el tiempo, dicen que, pobre, yo digo los choferes, un ser humano, le llamé al chofer, le digo, venga, le digo yo, dirigiendo todo, fíjese arriba, le digo, dice, no, la gente, le digo, usted también es gente, le digo, ¿cómo está? Y supuestamente dice que se durmió, nunca lo vamos a saber, esas cosas me parece que como son accidentes, uno no puede tampoco juzgar a nadie, en realidad. Y cuando uno está en las pericias no se sabe exactamente, uno puede trazar hipótesis, pero no se sabe lo que pasa. Y claro, y entonces, viene a ser a segundo plano porque no hubo que lamentar víctimas. Entonces, al ver eso, uno pasa, y bueno, que no vuelva a ocurrir, nada más, que todo, tomemos un poco de conciencia, que sepamos que tenemos que descansar, estudiado trabajo, y más los choferes, ¿no es cierto? De coletivo. Pero saltó un poco tu vocación de enfermera, vinculada a la salud. Sí, sí, mi pasión también, y bueno, yo le decía a mi marido, andá fíjate la gente arriba, le digo, no se refrieguen los ojos, calma. Le digo a una señora, le digo, cállese, por favor, que yo quería ver si había más herido, pero no me podía mover yo, no me podía mover yo, pero gracias a Dios, todo, todo muy bien.